Hacer más difícil el viaje para los migrantes y hacer más difícil cruzar la frontera son los objetivos del acuerdo del gobierno de Estados Unidos con México, Guatemala y Honduras por medio de un incremento de tropas en las fronteras de estos países. Todo ello en un intento por contener a los migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense.